El ritmo de la marimba, todos juntos a bailar El ritmo de la marimba, todo el mundo gusta bailar Desde venida de estilada, baila bailarla como si nada Desde venida de estilada, baila bailarla como si nada Porque el nariz suele va a gustar, a todo el mundo en general Porque el ritmo le va a gustar, a todo el mundo en general Y este es la cumbia carucha ¡Este es la cumbia de la lucha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este es la cumbia de la lucha! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!